Es el segundo año que se hace este torneo y me moría la Merche Aledo, una excompañera nuestra que estaba metida en el fútbol y ha fallecido. Y ya es el segundo año que se hace este torneo y pensamos hacerlo todos los años, más o menos por estas fechas. Con el Vegas 8-0 han marcado el Castro, el Kike Lirra, yo y ya está. Yo lo que me gusta es marcar goles, entrenar y divertirme, regatear a él, marcar goles de delanteros, hacer chilenas, boleas. Yo llevo aquí en el equipo de esta temporada y ahora empezaremos la liga en breves también, en octubre. Y el torneo este consta en memorial a la mujer esta que era un poco de las cabezas altas de aquí, de la organización.